qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal chicos y en esta oportunidad les quiero compartir una buena noticia para aquellos fanáticos que les gusta más que todo ver las películas del UCM del universo cinematográfico de marvel más que todo es una película de superhéroes por decirlo de manera resumida que son muy populares actualmente y que justamente el día de hoy lo que estoy haciendo con este vídeo es compartirles de que voy a estar sorteando una entrada doble para poder ver doctor strange 2 ok multiverse of madness esta película se está estrenando en preestreno el 4 de mayo o sea el miércoles 4 de mayo se está realizando salas de preestreno para que puedan ver esta película lo que he hecho es justamente comprar una entrada doble adicional para poder sortearla en el canal ya que si a la hora que está viendo este vídeo puedes de igual manera intentar conseguir una de estas entradas para el preestreno pero es muy probable de que ya no haya porque desde el desde hoy en la medianoche se han estado realizando compras ok pero de igual manera pues como te digo intentarlo y también poder participar de este sorteo no pierdes nada acá les estoy mostrando una imagen de las butacas que justamente corresponden a esta entrada doble que viene a ser la casa 08 y la casa 07 no que esté en una buena posición considero yo respecto a la pantalla donde se está realizando o en donde se va a poder ver esta película mediante estas entradas en sinestar ok justamente que le esté mostrando la página la dirección va a ser el sinestar de excelsior para los que no conocen el famoso sinestar de girón de la unión que se encuentra en cercano de lima a dos cuadras de la plaza san martín si esto es para prácticamente las personas que viven en lima pero los de provincia también pueden participar y si es que les corresponde pueden venir a viajar acá pero más que todo es para el local no más que todo es para las personas de lima listo acá como podemos ver aquí en las butacas les estoy mostrando como ha sido la compra ya que efectivamente me ha llegado a mi correo la entrada que obviamente está tapada el código qr no para que no haya ningún problema y obviamente la persona que gana este sorteo le voy a entregar el documento pdf del volar de la entrada obviamente ya con el código qr para que lo puedan utilizar muy bien acá como podemos ver me ha llegado mi correo y ahora preguntarán cómo puedo hacer para participar luis ya que quiero también tener la posibilidad de tener esta entrada de preventa no para el preestreno muy fácil yo les voy a compartir un link muy bien en el formulario de google en donde van a encontrar lo que es también en pantalla y lo único que van a hacer es colocar nombre apellido y número de celular ya que con estos datos voy a poder comunicarme con el ganador el sorteo se está realizando o se estará realizando este sábado muy bien a las 8 de la noche de acuerdo hoy estamos 67 89 sábado 9 de abril a las 8 de la noche ok solamente tiene que colocar su nombre y apellidos y número de celular sin más yo me despido espero que hasta les haya servido este este pequeño tutorial de cómo participar no se olviden sábado 9 de abril a las 8 de la noche estaré realizando el sorteo envío por mi canal sin más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho chao